Agua estrellada, agua enarmurada, del cielo bajaste agua divina en forma de estrellas de nieve, perfecta y radiante, blanca nieve de nur pura, enlumbrando al mundo con el amor más brillante que hiciste. Allí estuviste entretejida hasta que en la primavera el sol los besó en los labios y os derritisteis de agnor. Bajando alegres desde el manantial al río llevabas en una danza de agnor, con una corriente alegre y salpicante. Bailabas agua enarmurada. Bota de agua clara, saltaste sobre una ropa y el sol, enarmurado de tanta belleza, te absorbió, te evaporó y te llevó de nuevo al cielo. Las nubes son agua enarmurada, formadas por miriadas de gotitas cristalinas. Te llevadas por amor al sol, mi agnorado sol te agno. Soy una gotita de agua enarmurada, evapórame para elevarme a ti, flotando entre las nubes. Gracias.